La verdad es que siempre fue una pasión, esto de los hoteles, cuando era pequeño siempre tenía una ilusión de entrar a un nuevo hotel, conocer el lobby, ver a la gente que trabajaba atrás del front desk y tratar de entender todo el movimiento, ver las habitaciones, siempre fue algo que me llamó mucho la atención, entonces por eso decidí estudiar hotelería y turismo. Me motivó el amor de mi país, nuestro país es enormemente rico en cultura, en atractivos turísticos, entonces siento que hay demasiado potencial en el país como para explotarlo al mundo. La oportunidad que te da la universidad con los horarios y horarios flexibles para que tú puedas estudiar y a la vez hacer tus prácticas profesionales o en algunos casos de estar trabajando desde antes, entonces combinar los estudios con un trabajo en esto es una oportunidad y eso genera una experiencia mucho mejor. La calidad de la enseñanza y la combinación entre teoría y pasantías que se hacen aquí, entonces la universidad y la carrera como tal te permite combinar estas dos cosas para salir a la vida profesional. Una de las grandes ventajas que tiene aquí la UDLA y que nos brinda la carrera de hospitalidad y turismo es que es un enfoque administrativo, entonces nos va a dar a nosotros la visión como estudiantes de algún día llegar a ser un gerente hotelero. Convenios internacionales que te permiten extenderte a otros países para poder estudiar allá y traer los conocimientos para realizar proyectos de emprendimiento aquí en el país. Y finalmente el sistema que manejan combinando teoría con práctica te ayuda a crecer bastante porque te ayuda a combinar tanto el proceso teórico que tú mantienes en la universidad con las prácticas pre-profesionales que realizas en cualquier hotel, restaurante o agencia de viajes. Que el trato que tú tienes con la gente y la pasión que tú metas al momento de conocer nuevas personas o brindar ese servicio es algo que va a ser único, entonces por eso yo invito a la gente a que estudie hotelería y turismo ya que el país y el turismo en el país se va a explotar un montón. Invito a todos los muchachos que si tienen amor, se apasionan por viajar, por conocer otras culturas, conocer gente nueva, conocer y hablar idiomas diferentes, explotar todo lo que nuestro país tiene de una manera responsable obviamente, se dediquen a estudiar hotelería y turismo, que es una carrera extremadamente apasionante que te brinda grandes posibilidades de crecimiento.